¿Qué es la Universidad de Nahuacancún? Me ha tocado también dar clases de posgrado en Derechos Humanos y bueno, y la labor que tengo principalmente desde el inicio de mi carrera con organizaciones de la sociedad civil, ya son casi 14 años que me respaldan, en unos días cumplo ya 14 años. ¿Estás en Derechos Humanos? Hoy normalmente estoy trabajando en la Comisión de Derechos Humanos, sí, tengo el cargo de coordinador de Visitorías Generales en la zona norte y bueno, les decía, a pesar que tengo ya muchos años, primera vez que participo en una elección y tengo que aumentarlo también porque precisamente el ver que se abre una convocatoria transparente, que invitan a participar a ciudadanos y que por allá muestran bastante credibilidad, eso también anima mucho. ¿Qué quieres llegar a tú? ¿Por qué tienes la presencia? Ah, precisamente porque la experiencia que tengo yo creo que me respalda para tener, tengo una visión ya, tengo un plan de trabajo donde vaya, visibilizo para la redundancia a una Comisión de Derechos Humanos más sólida, donde tengo un acercamiento bastante de pie con la gente. Yo siempre he dicho, me considero una persona que tiene que ser caminado con la gente para ver la realidad de la gente que vive aquí en Quintana Roo, ¿no? Y hablo del tema específicamente de visitadurías ajuntas en todos los municipios, que haya módulos de información, módulos itinerantes más que lleguen en zona norte, por ejemplo, la zona maya del norte que tenemos aquí, Lázaro Cárdenas, las comunidades de Leona Vicario, de Bonfil, de Nuevo Vallarta. Entonces, digo, por así decir unos ejemplos, ¿no? Otro tema también en el que yo veo mucho es la parte de consolidación en investigación, porque la Comisión hoy por hoy, que es un organismo que con estándares de investigación fuertes, tiene que dictar también lineamientos de la política pública estatal, ¿no? También la otra parte de fortalecimiento en el tema de las recomendaciones, porque también es un tema que sabemos que es como, digamos, nuestra parte clave dentro del proceso de la que. ¿Cómo ha visto el trabajo actual de la Comisión de Derechos Humanos y qué es lo que se debe mejorar en ese trabajo? Mira, me parece un trabajo, bueno, como siempre, en todos los trabajos que sean, hay algo que mejorar, es perfectible. Sin embargo, yo, como dije algunas propuestas, yo creo que se tiene que hacer más acercamiento a la gente. Eso no se puede obviar, ¿no? Y hablo también de que haya personal suficiente dentro de las visitadorías de todos los municipios. Hablo de Consumel, de la zona sur, de José María Morelos, Bacalar. Por ejemplo, en Puerto Morelos no tenemos visitadoría junta y es una necesidad que ya nos exige por la dinámica del municipio, ¿no? Y bueno, ahí estamos en eso. ¿Cuenta con el apoyo de Harley? No, honestamente no. O sea, no en el sentido de que él vaya dentro de mí o algo, ¿no? Soy una persona independiente. Si ustedes revisan mi currículum, que lo tengo en redes sociales, yo empecé en 2004. Empecé como capacitador. Empecé, luego al año fui visitador titular de Consumel. Después sí fui subiendo y entonces he estado involucrado, como lo dije hace rato, en todos los sectores, ¿no? Estoy trabajando con mi cuenta. Estoy, digo, mi campaña. Estoy haciendo todo lo posible. También hay compañeros dentro de la comisión que se están postulando. Digamos que el apoyo del presidente sería únicamente en cuanto a que nos ha permitido contender, ¿no? Como derechos ciudadanos que tenemos, ¿no? ¿Es porque en marzo es que se abre la candidatura? No, ya estamos a unos días. Estamos dentro de la convocatoria que estableció el Congreso en diciembre pasado. Ya estamos en la última etapa, que hoy se cierra la opinión ciudadana de las organizaciones civiles. Y ya el día de mañana o el viernes estarían ya resolviendo quién es el próximo ombudsperson del Estado. ¿Sabe cuánto más o menos ha sido? En total fueron 17 que presentaron su candidatura y fueron filtrados después con los documentos. Llegamos 14 y estamos ahorita en la terna 14 espiral. Los diputados tienen que abrir una comisión. Solamente tres asistieron ese día que ustedes se presentaron en la Cámara de Diputados, ¿no? Desconozco las razones. Ahí sí no le puedo contestar esa pregunta. Sin embargo, considero que mi participación, la que tuve, cumplí con los requisitos que se pidieron y también las preguntas que me hicieron. Se hablaba de algunas trabas que estaban poniendo organizaciones civiles para que den precisamente estas opiniones que nos comentan. ¿Qué opinas? Yo creo que la sociedad civil siempre tiene una voz bastante crucial en el tema de derechos humanos. No puede ser ni reprimida ni callada. Y creo que si ellos se pronuncian en su momento por algo es porque tienen alguna razón. Sin embargo, yo puedo hablar de las que me acompañan. Hemos estado revisando el proceso. Fui muy cuidadoso de sujetarme a la convocatoria para tampoco errar y tampoco ser eliminado, aunque también es una parte de la contienda. Y pues bueno, hemos cumplido con todos los requisitos. De hecho, ya el día de ayer, antier y hoy estaremos presentando cartas también y que ellos han ayudado a Chetumal a presentarles. ¿Pero este hecho de estar viajando hasta Chetumal para muchas organizaciones puede salir un poco caro? ¿No me parece un poco contradictorio que no puedan llegar, como bien nos comentaba, hasta los municipios? Creo que deberían aprovecharse los recursos. Si hay una representación del Congreso del Estado, también lo pensamos en su momento. ¿Pero nos están ocupando? Ahorita nos está ocupando esa decisión del Congreso. Allí yo no puedo también definir. Sin embargo, también, como tú bien dices, creo que se deben aprovechar los recursos para que sea loable esta labor de poder participar. ¿Durante su coordinación, cuáles fueron los logros que se puede destacar? Yo tuve una vinculación muy fuerte con la sociedad civil. No la descuide nunca y prueba de eso es que me están acompañando. Y también la parte que era como para mí crucial dentro del reglamento que se establece, la vinculación interinstitucional y con la academia y con las demás instituciones. ¿Qué opinión le merece el hecho de que algunas organizaciones reprueben la gestión de Jardesco? Pues ellas tienen su dicho, tienen su verdad. Como dijo, digo, yo no puedo callar jamás la libertad de expresión. Yo creo que se tiene que ponderar siempre en el tema de derechos humanos. ¿Cuál sería tu prioridad en caso de que se hiciera? Fíjate que buena pregunta, ¿no? Y digo, bueno, el sentido de que me hizo pensar, porque cuando me sentí en mi plan de trabajo, lo dije, ser en ciudad, un ombudsperson de a pie. Me quiero enfocar mucho a estar viendo personalmente todas las comunidades, si es posible, todas las comunidades del Estado, las legisladorías, o por lo menos los sitios estratégicos para poder ver cómo está el tema de derechos humanos. Y por qué no escuchar a la gente de viva voz, que es lo que me interesa. Por último, de mi parte, confío usted en la transparencia del proceso para la elección del nuevo titular de derechos humanos, teniendo en cuenta que siempre se ha considerado como un puesto politizado, que pues bueno, de algún modo el gobierno tiene injerencia en ello. ¿Qué opina en esta ocasión que se puede dar? Soy un ciudadano de buena fe, soy oriundo del Estado, soy quintanarroense, y tengo fe en que el Congreso tomará una buena decisión. Lo digo porque algo que me impulsó fue ver esta parte de participación de anteriores procedimientos, y sí, yo tengo confianza, yo estoy seguro que quienes toman decisión las fracciones parlamentarias, en su caso de la Diputación Permanente que está ahorita trabajando esta parte del proceso, pueda tomar y confiar en la experiencia, porque la experiencia es crucial en el tema de derechos humanos, y como bien dije, yo he estado en varias ramas de derechos humanos, no solamente el servicio público.